Ya me cansé De que todo el mundo quiera hablarme del amor Cuando el amor para mí hace tiempo se murió No encontró consuelo, algo dentro se me rompió Ya me cansé De que para ser feliz tengamos que ser dos De buscar a quien me quiera como quiero yo Ya hace tiempo que no siento el corazón Pero aquí sigo Con todo lo que hiciste conmigo Pensando en lo que no vivimos Nadando en alcohol Pero aquí sigo Negándome a ser solo amigo Buscando en tu sombra el olvido Que hace tiempo nuestro amor encontrado Y aún sigue perdido Hace tanto tiempo que ya no me miras como me mirabas cuando esto empezó Todo lo que vivimos, todo lo que sembramos Lo olvidaste y bajo tierra se quedó Te bajé la luna pa' que te brillara Pero el brillo de tus ojos se apagó Me jodieron cuando quise amar a una Por eso ahora baby tengo más de dos Que me dicen que soy tan interesante Como no me habías conocido antes Pero yo no soy el mismo de antes El pasado me cambió bastante Y ahora quiero que ella sienta todo lo que yo he sentido Desde que entendí que lo nuestro acabó Ya acabó Pero aquí sigo Con todo lo que hiciste conmigo Pensando en lo que no vivimos Nadando en alcohol Pero aquí sigo Negándome a ser solo amigo Buscando en tu sombra el olvido Que hace tiempo nuestro amor encontrado Y aún sigue perdido Pensé que lo nuestro era amor Porque nos hizo tan felices Tu mirada era mi color Favorito en los días grises Y ahora solo me lo encuentro Un recuerdo de cuando quise Porque a ti si te quise Por favor, por favor conmigo Contraedores En primer chest En primer Generation ¿Tviste o Chen